Hola Earthlings, ¿qué tal estáis? Yo la verdad es que muy contenta de grabar este vídeo Sabéis que cada X tiempo suelo hacer vídeos de cosas que he ido descubriendo últimamente y que considero que han aportado un valor a mi vida y que también pueden aportar un valor a la vuestra, así que nada hoy os traigo algunas cosillas porque he visto que la última vez que grabé este vídeo fue hace 5 meses y he ido descubriendo cosas estos meses Empezamos que quiero que sea un vídeo express. La primera cosa es la agenda para Selenitas, que es una agenda para conocer tu ciclo femenino Me flipa esta agenda. O sea, por un lado es una agenda normal y corriente con los días de la semana y tal, bueno, con unas ilustraciones súper súper chulas. Al principio te viene muchísima información y como todo lo que debes saber a modo introductorio sobre el ciclo femenino, sobre la menstruación las diferentes etapas de la luna y qué relación tiene esto con nuestro ciclo y al final del todo os voy a enseñar uno que esté vacío. Tiene un diagrama lunar por cada mes para que cada día vayas rellenando pues diferentes patrones de cómo te sientes a nivel físico, a nivel emocional, el nivel de sangrado, la fase de la luna, el día que es y poco a poco según vas rellenando esto mes a mes puedas conocer mucho más tu ciclo, qué patrones se repiten y me parece una herramienta de autoconocimiento brutal. Es algo que yo desconocía por completo hasta hace poco y bueno pronto se viene un vídeo de libros que me han cambiado la vida y hay uno que tiene mucha relación con esto así que ya hablaremos de ello pero mientras tanto os voy a dejar un vídeo en la cajita de información para conocer un poco más de lo que hablo. No estoy segura de si la agenda se sigue vendiendo o no pero bueno yo os voy a dejar en la cajita de información la cuenta de las personas que han creado esta agenda porque igualmente vais a aprender mogollón sobre este tema. Siguiente cosa que ha mejorado mi vida es el aceite esencial de lavanda. Tiene un efecto relajante y lo que hago ya desde hace unos meses es antes de irme a dormir echo unas gotitas tanto en las muñecas como en la almohada y en la sábana me ayuda a relajarme mucho más cuando me voy a la cama y de hecho ya es un olor que yo identifico con irse a dormir entonces ya es como que cuando me meto en la cama y vuelo eso ya automáticamente como que me relajo y me pongo en ese estado de es hora de ir a dormir. La siguiente cosa es esta pulsera que tengo aquí yo llevo años sin reloj porque siempre tengo el móvil a mano así que no necesito reloj pero lo que me gusta de esto y la razón por la que lo he cogido es porque te cuentan los pasos que vas dando y bueno el latido del corazón y en base a eso te saca datos de la calidad del sueño etcétera va conectado con una app que te la puedes descargar en el móvil y ahí ya tienes todas tus estadísticas. Realmente eso era lo que me interesaba y me doy cuenta de que ha mejorado mi vida en el sentido de que tengo esta cosa aquí todo el día recordándome lo vaga o sedentaria que soy porque real que por mucho que vaya al gimnasio o haga ejercicio lo hago durante esa hora y luego el resto del día es que prácticamente estoy sentada trabajo sentada voy en autobús o en coche a los sitios y dios mío entonces esto es un recordatorio de que me tengo que mover más y real que no me da tanta pereza ir a tal sitio caminando o tener que levantarme para coger esta cosa porque digo dios mío me tengo que mover más quiero moverme más el que tengo yo es de xiaomi y luego la pulsera dorada la he comprado aparte pues porque me gustaba más os voy a dejar en la cajita de información el link para comprar tanto el reloj como la pulsera si os interesa la siguiente cosa es un poco rara pero es una alfombra porque ya sabéis que estoy cambiando mi habitación pronto se viene el room tour así que estad atentas o sea real que desde que tengo esta alfombra me siento muchísimo mejor en mi habitación es una tontería pero el simple hecho de que la alfombra esté aquí pues muchas veces la veo y digo bueno voy a hacer abdominales porque me tumbo aquí y ya está también me gusta mucho sentarme en el suelo hacer cosas o simplemente andar descalza por mi habitación y real que todo esto es porque tengo la alfombra siguiente cosa que ha mejorado mi vida es el programa de maricondo la autora de la magia del orden que ya os hablaré y os he hablado también de ese libro yo me leí el libro hace más de un año me cambió por completo la perspectiva de el orden el minimalismo etcétera y ahora que han sacado la serie me puse a ver todos los capítulos y real que me entró unas ganas de cambiar ya todo mi habitación que gracias a eso en realidad por fin he cambiado mi habitación que llevaba años queriendo hacerlo y necesitaba ese empujón os juro que es imposible ver un capítulo y que no te entre un ataque de me voy a limpiar toda la habitación la siguiente cosa es un canal de asmr la verdad es que a mí esto no me funciona para irme a dormir porque cuando voy a dormir necesito silencio absoluto pero sí que me funciona para esas horas nocturnas en el ordenador antes de irte a dormir lo que hago es ponerme vídeos de asmr para poco a poco ya pues ir relajándome y creando como este ambiente de es hora de ir a dormir el asmr es un poco para gustos es algo que cuando lo descubres es como esto es muy raro pero de repente sigues y sigues y dices me está gustando entonces bueno cuando ya ves unos cuantos vídeos te acostumbras a ello y a mí la verdad es que me funciona mucho yo la chica que suelo ver es ana muñoz que es una chica de barcelona creo os dejaré su canal por aquí y ya la última cosa es una cuenta de instagram o bueno esta mujer en general es julia de no sé qué cenar que ella es de fiesta nutricionista y aparte promueve mucho un estilo vida consciente amor propio y considero que crea muchísimo contenido a diario y además de calidad lo cual me parece admirable y creo que me ha aportado muchísimo y que seguramente a vosotras también de hecho tengo su libro muy pendiente en mi lista de libros por leer así que nada earthlings espero de verdad que os sirvan si tenéis alguna recomendación alguna cosa que os aporte valor y que creéis que también puedo hacerlo a los demás ponerlo aquí abajo y así entre todas pues nos vamos echando un cable o dando recomendaciones no sé muchísimas gracias porque últimamente como que os siento mucho más cerca no sé si es porque he vuelto con los vídeos quizás un poco más interactivos o de compartir cosas sobre mí pero en general tanto en youtube como en instagram os siento mucho más cerca y nada que me hace muy feliz y nada que os dejo mi instagram para que me sigáis en el día a día un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo ahora